La Constitución de la Comunicuidad Se estamos acompañando de este procedimiento que quienes están realizando, la gente del Ministerio Público quien vino, el agente fiscal Armando Cantero y los agentes especiales de la CENAC se hizo tres allanamientos simultáneos uno acá en Pedro Juan Caballero específicamente en el barrio Jardín Aurora y dos hacia el lado de Brasil en este caso es la vecina ciudad de Ponta Pona hay siete personas detenidas o demoradas según el agente fiscal Armando Cantero está manifestando y que vamos a estar ampliando también sobre esa información vamos a escuchar lo que está manifestando el agente fiscal Armando Cantero para un medio radial acá de nuestra ciudad de la Municipalidad de Dorados de Pedro Juan Caballero hace poco no que vino y por eso no tendría antecedentes en el lado de Paraguay esta persona de Santiago Pertes sería la facción criminal denominada PCC y sería la facción criminal de PCC así es esto es lo que se tiene confirmado prácticamente sí señor hay una bueno él sería un jefe de una de las células que operan en nuestra zona de frontera recordemos que estas versiones se dividen por células y que cada célula célula tiene su su coordinador o jefe las personas detenidas en el lado de Sileño serían los integrantes o soldados de la célula a quienes respondían o a quienes responden en relación a esta persona que sería el cabecilla sí él posee Santiago una sentencia por hechos punibles relacionado al tráfico de drogas esa es la información que yo cuento con la que yo cuento una sentencia ya firme de la ciudad de Dorados como no un saludo para ti bueno así está hablando el agente fiscal Armando Cantero con relación a este procedimiento que se está haciendo en el barrio Jardín Aurora acá es la ciudad de Pedro Juan Caballero hay una persona detenida el ciudadano brasileño supuesto jefe de este grupo criminal PCC primer comando de la capital quien opera también acá con la frontera del país estamos cumpliendo con nuestros seguidores para ver mi noticia desde los lugares del hecho estamos acompañando de este procedimiento que comenzó a temprana ahora acá en nuestro en nuestra ciudad específicamente en barrio Jardín Aurora vamos a tratar de cumplir también con los seguidores quienes están integrando el grupo de WhatsApp y vamos a estar volviendo en minutos con los seguidores con los seguidores en mi reconozca la frontera Hacienda